Señora Dania, páguenme la renta de la casa. No, mire, Kendri, yo en verdad le voy a pedir excusas porque no lo tengo el dinero. Otra excusa más, Dania, otra excusa más. Usted tiene tres meses que no me pagaba la renta de la casa. De excusa en excusa. Mire, en verdad lo siento, de verdad, pero denme una oportunidad que yo he estado comprando... Estoy cansado de dar oportunidad. Estoy cansado de eso ya. Escúchame que la razón tiene peso. Yo he estado comprando medicamentos porque yo estoy muy enferma, yo estoy muy mal. Discúlpeme, mire, no es porque yo no quiero, es que no tengo. Todo el tiempo con cuento. Entonces, el mes pasado los medicamentos eran para su madre, ahora eso es para usted. ¿Usted no sabe qué decirme ya? No, mire, discúlpeme, de verdad, yo no quisiera estar en esta situación. Yo quisiera pagarle su dinero ahí al pie de la letra, pero no tengo, es verdad. Es porque usted sabe que uno tiene que poner la salud como prioridad, aunque también necesito pagarle su dinero. Yo le voy a decir algo, le voy a dar hasta mañana, hasta mañana, para que me busque el dinero de la renta, de los tres meses. No me haga un cuento que me voy a dar un mes de adelanto. Nada de eso, son los tres meses juntos que lo quiero. O si no, me va a tener que dar a casa. Nada más le digo eso. Kendri, por favor, póngase en mi lugar, mire. Tiene que entenderme porque yo no quiero estar enferma, discúlpeme. Estoy cansado de ponerme en el lugar suyo. Y ya yo veo ya que esto es un abuso que usted está haciendo. Usted está abusando de mí, de tantos chances yo le estoy dando a usted. Solamente le digo, hasta mañana tiene para buscarme dinero. O si no, se me va de la casa. Pagar casa yo, y yo voy a dejar de comprarme ropa y beberme mi cerveza, porque por pagarle casa a Kendri, pero ni loca, mi amor. Mejor dicho, voy a ir a ver una peluca. Mi amor, ¿y pagaste la renta? Mi amor, por supuesto que sí. Claro, tempranito. Ese hombre llegó, tú yéndote para el trabajo y él llegó ahí mismo. Y le di su dinero porque a mí no me gusta tener cosas pendientes. Ah, ok, qué bueno, mi amor, porque tú sabes que yo soy un hombre muy responsable y lo primero que yo hago es darte el dinero de la renta. Claro, claro, porque que no, mi amor, tú sabes que lo primero es lo primero, y lo primero es pagar la casa donde uno vive, porque uno no se puede descuidar de dónde va a vivir si no la paga. Exactamente, mi amor, y yo no quiero que nunca nos atracemos, porque hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con el cobrador. Tranquilo, mi amor, que eso nunca va a pasar, nunca. Confía en mí. Sí, oye, mi amor, tú sabes, yo necesito un dinero ahí para comprar unas cosas que me hacen falta, tú sabes que tú nada más me diste exacto lo de pagar la casa y yo necesito dinero. Sí, mi amor, lo que pasa es que tú sabes, al irme rápido y como iba tarde, te deje eso, pero no te preocupes, cógelo ahí en la gaveta, que ahí está el dinero, lo que tú necesites. Está bien, mi amor, por eso que yo te amo tanto a ti, porque tú me das todo mi lujo, a mí todo mi gusto. Sí, mi amor, pero ya tú sabes, déjame yo hacer una diligencia, nos vemos ahora. Está bien, bye. Sí. Bueno, con lo de pagar la casa, voy a comprar el carrito de Chain que pedí y que voy a pedir y con lo que él me va a dar ahora, voy a comprar dos pelucas nuevas, claro. Ay, mi amor. Tú estás muy activa pagando, tú estás consiguiendo mucho dinero, porque mira cómo tú me pagaste todo ese dinero así. Claro, mi amor, desde que llegue mi ropa, llévemela de una vez a la casa, porque tú sabes, yo te compro a ti porque esos pedidos de Chain a ti te llegan rapidísimo. Tú lo compras express, ese. Sí, pero no te preocupes, ese pedido va a estar ahí. Ahora, lo que me impresiona es el cambio que tú has dado pagando, porque tú pagas muy rápido todo. Mi amor, es que me está yendo muy bien, porque mira, tú sabes lo que yo hago. Tú estás trabajando. Trabajando, mi amor, trabajar yo, claro que no, yo nunca he trabajado. Yo lo que hago es, mi amor, que el dinero que mi esposo me da para pagar la casa, lo compro de ropa y de peluca y que la pague él después, cuando no se pueda más. ¿Cómo así? Claro, mi amor. O sea, el dinero de pagar el alquiler de tu casa donde tú estás viviendo. Claro, mi esposo me lo da y yo encargo ropa porque, no sé, como que a mí no me gusta ponerme la ropa más de tres veces. No, Dania, pero tú estás muy mal en la vida porque la prioridad tuya debería de ser tu casa y mucho más que tú estás mintiéndole a tu esposo. Imagínate que después se haga una cuenta muy alta y no puedan pagarla. ¿Ustedes van fuera de esa casa? Que no, mira, yo a él, tú sabes lo que estoy planeando, para pagar la casa, porque hay que pagar algún día. Entre dos o tres meses más, yo le voy a inventar un problema para que él me dé el dinero y así yo saldo la deuda de la casa, pero mientras tanto yo voy a comprar mi ropa y me encargué dos pelucas, muchacha. Mira, una cosa. No, 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 yo entiendo que tú estás haciendo las cosas muy mal, Dania, porque tú eres una mujer adulta. Ya tú debes decir, bueno, esto es lo más, lo principal y después lo secundario. Bueno, mi amor, mira, en primer lugar, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, mil veces yo y después, por si acaso, algo más o alguien más. Así que, mira, no te estreses con este calor que hace. Lo que tenemos que ir, mi amor, es y beber un par de cervecitas porque, mira, nos caerán muy bien. No, Dania, yo ahora mismo no voy a beber cerveza contigo, no. Trata de pensar muy bien lo que tú estás haciendo porque te va a ir mal y yo no quiero estar en eso, de que me digan que fue por mí. Mira, oye, tú no tienes que ver con mi vida, vete, yo me voy y te lo pierdes tú. Sí, Gerald, sí, como le estoy diciendo, Gerald, su esposa tiene tres meses con la renta atrasada. Yo no puedo creer eso, Kendri, porque yo soy una persona muy responsable y yo todos los meses le dejo el dinero a mi esposa para que ella pague la renta. No, Gerald, yo incluso estaba ya temprano, ¿sabes qué me dijo ella? Que no, que le dé un chance, que ella está enferma, ese dinero ella lo está utilizando para comprar medicamentos. Todos los meses con un cuento nuevo, Gerald. Pero yo le pregunté, antes de salir, le pregunté si pagaste la renta y me dijo que sí, que ella pagó la renta incluso. No sé por qué ella está haciendo esas cosas, porque si ella necesita dinero para otro tipo de cosas, lo que sea que vaya a hacer, yo le doy ese dinero. Pero entonces no sé por qué ella no está pagando la renta. De verdad que yo estoy muy indignado, Kendri, porque yo soy una persona responsable y no me gusta que usted esté aquí, mire, en la calle, buscándome al lado porque no se ha pagado la renta. No, le voy a decir algo. Todas esas chances yo se la da porque usted es un hombre muy responsable, usted es un hombre muy pagador. Yo dije, pero ¿qué es lo que le está pasando al señor Gerald? Si Gerald siempre me paga tiempo. Y por eso le he dado todas esas chances. Pero le voy a decir algo. Yo incluso le dije a ella que tiene hasta mañana, que si no me paga los tres meses completos la renta, la voy a sacar de la casa. Pero mira qué es lo que está pasando en su casa. De verdad que yo estaba muy lejos de la realidad. Yo viviendo en esa casa ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Pero de verdad, discúlpeme, Kendri, todo esto se va a resolver porque yo voy a hablar con mi esposa y voy a tener que saber en qué ella está gastando ese dinero y qué está haciendo con él. Y no se preocupe, por favor, deme el chance a mí, no a ella, que yo le voy a pagar su dinero. Ya, por favor, si usted no pase por allá, que yo mismo le voy a entregar el dinero allá a su sucursal. Bueno, está bien, Gerald, está bien. Yo le voy a dar el chance a usted, Gerald. O sea, dejo todo en su mano. Pero mire, hable con su esposa, que esa mujer está cogiendo dinero para hacer otra cosa. Ya usted sabe. Lo dejo, Gerald, gracias. Freylin. Freylin. Amigo, discúlpame que dure tanto para salir. No está bien, Freylin. ¿Qué te trae por acá? Freylin, yo estoy aquí porque yo necesito un consejo de ti. Claro, dime, cuéntame. Freylin, está pasando una situación en mi casa que yo ni siquiera me hubiese dado cuenta. Acabo de encontrarme con el cobrador de la casa y me dice que se deben tres meses de renta cuando yo le dejo el dinero de la renta a mi esposa para que la pague y ella no está pagando nada. Pero, ¿cómo así que tu esposa no está pagando la renta y qué ella está haciendo con ese dinero, entonces? Así mismo es, Freylin. No sé qué está sucediendo. Estoy confundido porque yo soy un hombre muy responsable y tú lo sabes que yo nunca me faltaría eso de pagar la renta. Es que yo sé que tú eres una persona que desde que trabaja tú le de ese dinero a ella para que pague la renta. ¿Por qué ella no tiene que pagar la renta? Eso es lo que no sé. Entonces, yo no quiero perder mi moral y mi dignidad por mi esposa de que no esté pagando la renta cuando yo le dejo ese dinero. ¿Tú me entiendes? ¿Será que ella tiene algún tipo de vicio del cual tú no te has dado cuenta y en eso es que gasto el dinero? Pero es que no lo sé porque yo le dejo su dinero aparte para que ella haga sus gustos y compre lo que ella necesite, no sé. Y no entiendo por qué está pasando esto. Y yo sé que el cobrador nunca me mentiría con una cosa así. No. El cobrador nunca se mentiría con algo así, amigo. Pero yo te voy a dar un consejo. Sí, por favor, que de verdad lo necesito porque estoy confundido. Si eso es así como el cobrador te dijo, que yo no lo dudo, tú tienes que ponerle un párate ahí. Por más que tú ames a una persona, tú no puedes permitir que tiren tu moral por el piso. Así es, Freire. Y si ella se está quedando con el dinero de la renta, el deber tuyo es enfrentarla. Así es, Freire. Por más que yo la quiera y la ame, yo tengo que poner estos puntos claros y ponerle un terminar a esto. Si tienes que sacarla de tu casa, lo haces porque fue una persona que te ha mentido y te ha engañado. ¿Tú me entiendes? Así mismo es, Freire. Tú tienes toda la razón. Ya yo sé lo que voy a hacer. Y te voy a poner un vivo ejemplo de eso. Dime. Amigo, tú sabes lo que le pasó a un amigo de nosotros. Tú me entiendes. Entonces, trata de que no te pase igual que esa persona. Eso. Que ni siquiera lo voy a mencionar. Está bien, amigo. Y me voy, amigo. Gracias. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Con que por fin llegas, Dania. Mi amor, ¿y esa mochila quién llegó? ¿Cuándo va? No ha llegado nadie. No ha llegado nadie, Dania. Bueno, tú, pero ¿sabes qué? Te vas. ¿Que me voy? No, yo no tengo viaje para ninguna parte. Te me vas, porque ya yo me he dado cuenta de todo lo que tú estás haciendo aquí en la casa. ¿Cómo es posible que a mí tú me hagas eso cuando yo trabajo y me esfuerzo por darte la mejor vida y tú simplemente la estás tirando por la ventana? Mi amor, pero espérate. Te explícame, porque yo no entiendo. Yo no te estoy haciendo nada a ti. Mira, yo nunca te he sido infiel. Lo sé todo. Sé que no estás pagando la renta aquí a la casa. Me encontré con el cobrador. Me lo dijo todo, que tú tienes tres meses que no paga la renta cuando yo te doy el dinero, Dania. ¿Cómo es posible que tú hagas eso, Dania? El esfuerzo, mi esfuerzo. Mi amor, mira, perdóname. Perdóname, por favor. Mira, yo no lo vuelvo a hacer, te lo juro. Guarda esa ropa. Yo no vuelvo a hacerlo, mi amor. Yo te lo prometo. Mira, te lo juro. Sí, Dania, yo te perdono y tú no lo vuelves a hacer. Pero claro, en esta casa tú no lo vuelves a hacer porque ya tú te vas de esta casa. Porque ya no te quiero a mi lado. Al parecer, ya me di cuenta que tú eres una persona que simplemente me estás causando atraso y estás tirando mi moral y mi dignidad por el suelo. Gerard, mi amor, mira, por favor, te lo ruego. Reconsideralo. Piénsalo mejor. Mira, vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo. Por favor, Gerard. No tenemos que hablar nada porque tú, si querías algo más, tú debiste decírmelo porque yo te daba la buena vida que tú te merecías, pero no, eso no fue suficiente. Debiste tú tomar lo que no te convenía y debiste seguir con esa vida, pero no, Dania. Ya esto se va a terminar. Mi amor, yo te amo. No, te vas de mi casa. No, te vas de esta casa. Te vas de esta casa, Dania. No es el amor, Dania. Ya yo no te quiero. Al parecer, tú nunca debiste pensar lo que estabas haciendo y debiste pensar antes de hacer todo ese tipo de cosas, Dania. Pero ya lamentablemente todo esto se queda aquí. Así que, por favor, lárgate que yo voy a ver cómo resuelvo todo con el cobrador porque al final y al cabo quien terminó perdiendo aquí fui yo. Mi amor. Porque he perdido a la mujer que creía que era el amor de mi vida y he perdido en lo económico también. Mi amor, bien. Así que, por favor, márchate. Mi amor, yo te amo. Dios mío. Por ser una compradora compulsiva, mira, perdí. Perdí mi estabilidad y mi familia. Guau.